La innovación, el conocimiento, la experiencia y el negocio en la industria de automoción se dan cita durante cuatro días en Motortec Automecánica Madrid, la feria más importante y de referencia del sector en el sur de Europa, norte de África y Latinoamérica. Más de 1.300 marcas expositoras de la posventa y la automoción se encuentran con más de 56.000 profesionales del sector de 81 países. Amplía y diversifica tu capacidad comercial y exportadora en el mayor evento de la industria de la automoción. Cuatro días en los que Motortec Automecánica Madrid celebra su decimoquinta edición con Galería de Innovación Concursos para profesionales y estudiantes Jornadas técnicas Completo programa de RSC comprometido con el emprendimiento y la formación y por primera vez Motortrac donde se celebra el primer congreso del vehículo industrial y el concurso al mejor técnico de vehículo industrial. Madrid se convierte en la sede del sector de la posventa en un momento clave para el sector en España con la visita de cerca de 30.000 talleres de España y Portugal. Motortec Automecánica Madrid es la principal plataforma comercial de la posventa del turismo y el vehículo industrial del sur de Europa donde personas y empresas innovación y conocimiento tecnología y productividad comprador y vendedor fabricantes y distribuidores oferta y demanda familia y sector se unen para crear miles de oportunidades comerciales para hacer crecer tu negocio y hacen de Motortec Automecánica Madrid la cita perfecta para cerrar tratos y hacer networking porque Motortec no es solo un punto de encuentro sino que forma parte de la gran familia que conforma este sector Por eso, te esperamos en Motortec 2019 del 13 al 16 de marzo en Feria de Madrid Ven y vive con nosotros la gran experiencia de Motortec y afronta con seguridad el futuro de la posventa ¿Qué es la gran experiencia? ¿Qué es la gran experiencia?